Tres sujetos fueron detenidos con una maleta donde transportaban cerca de 8 kilogramos de marihuana. El aseguramiento se dio tras la implementación de un operativo de vigilancia por parte de elementos de la Gendarmería en la localidad de Miguel Alemán en el municipio de Candelaria. Los detenidos fueron trasladados para iniciar con las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.